Cuando díganme que yo estoy muerto, muchas lloran muy disimuladas No se ponen el vestido negro, haciendo ver que no están enlutadas No se ponen el vestido negro, haciendo ver que no están enlutadas A Mercedes que tenía un amor, yo le pregunto y me dice que no Y las mujeres de esa condición, en un libro negro las apunto yo Y las mujeres de esa condición, en un libro negro las apunto yo No llores tanto Mercedes, que juegue siempre te quiere Si desprecias Juan Manuel, tú serás la menos mujer Porque yo soy un hombre sincero, que a la mujer humilde la quiero Ya avisaba Celedón, no te oflige tanto, alante, alante Y las mujeres de esa condición, en un libro negro las apunto yo Soy consecuente como polvo sombre Yo estudié la vida, fue para gozarla Sé que el público vive inconforme Porque a mí no me cogen picada Sé que el público vive inconforme Porque a mí no me cogen picada Un amor perdido que tenía manábre Salí a buscarlo y me lo conseguí Cuando sabe que estoy en la calle A ver si abuso de llorar por mí Cuando sabe que estoy en la calle A ver si abuso de llorar por mí No llores tanto Mercedes Que mueve y siempre te quiere Si desprecias Juan Manuel Tú serás la menos mujer Porque yo soy un hombre sincero Que a la mujer humilde la quiero Cato Ibañez y Rubén Gutiérrez Están en la calle Cato Ibañez y Rubén Gutiérrez 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 Gracias por ver el video.